Con la liguilla en la mano, Elisa Ramos argumentó que en estos momentos Tigres no debe darse el lujo de experimentar un bajón, pues sabéis yo que los cinco restantes rivales de la clausura 2013 buscaban derrumbar lo invicto del equipo. El trabajo que tenemos que seguir tomando bien, tenemos que seguir manteniendo el invicto de que eso habla de buen trabajo que viene haciendo el equipo, entonces yo creo que la idea es estar bien y irnos preparando para el cierre. Bueno, la verdad que estamos contentos con el impacto que se ha dado el equipo, la verdad que imagino bien las cosas y se funciona, eso es lo primero que dimos nosotros, y ahora vamos a tener la 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 animals que vienevad員 de la creek. Gracias por ver el vídeo, Tilette.